Tu pueblo, Señor, se acerca al altar Presenta los dones, el vino y el pan Se convertirán en nuestro malar Aliento en la espera, pan de eternidad Ven, Señor, no tardes más, nos reunimos en tu mesa Presente en el pan y el vino, tu cuerpo todo estará Tu pueblo, Señor, se acerca al altar Presenta los dones, el vino y el pan Se convertirán en nuestro malar Aliento en la espera, pan de eternidad Ven, Señor, mar a la paz, tu venida ya esperamos La fuerza se nos renueva, viviendo este memorial Tu pueblo, Señor, se acerca al altar Presenta los dones, el vino y el pan Se convertirán en nuestro malar Aliento en la espera, pan de eternidad Ven, Señor, ven, Emmanuel, en el seno de la Virgen Oh, verbo, te hiciste, niño, y hoy te nos haces paz Tu pueblo, Señor, se acerca al altar Presenta los dones, el vino y el pan Se convertirán en nuestro malar Aliento en la espera, pan de eternidad Aliento en la espera, pan de eternidad